Este martes 11 de la noche, en El Espejo, José Luis Sepúlveda, cineasta chileno, conocido por denunciar el cine dominante, estrena sus cortometrajes, películas desgarradoras e inquietantes, material imperdible para los amantes de las imágenes en movimiento. El Espejo, martes y viernes 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.